El momento llegó, Sakura creó la carta que tanto esperaba Kaito y ahora sí deberíamos tener mucha más acción en Clear Card. ¿Pero esta será la última carta? Les tengo nuevas teorías al respecto. ¡Hola Cardcaptors! Tenemos el capítulo 69 de Sakura Clear Card como regalo de Navidad, pero nos quedamos con ganas de mucho más como siempre y es que nos queda muy muy poco para el ansiado final. Noticia de último minuto, el tomo final de Cardcaptor Sakura no será el 14 como previamente se había anunciado, sino el número 15 y esto se ha confirmado en la edición impresa y la versión digital que están viendo en pantallas de la revista Nakayoshi donde sale el capítulo 69 del manga. Es decir, nos quedan definitivamente al menos unos 6, 7, 8 capítulos más del manga, lo que ya le da mucho más espacio a que nos expliquen todos los misterios pendientes. Ahora sí pasemos con el resumen. En el capítulo anterior Sakura despierta mientras Shaoran y Kaito están a punto de empezar lo que hemos llamado la batalla gatuna. Esta vez parece que nada ni nadie los va a detener porque Kaito comienza halagando muy a su estilo el gran poder mágico de su rival. Y es aquí cuando mi corazoncito casi se rompe porque resulta y acontece que Akiho también estaba despierta y reconoce a Kaito. Por un segundo Kaito parece verse afectado pero no duda y convoca a su báculo para ir ahora sí en serio. Mientras tanto Sakura huye con Akiho gracias al poder de Flight y es aquí cuando Sakura se pregunta si esto acaso es un sueño. De pronto vemos a la misteriosa encapuchada quien le da una espada a Sakura para enfrentarla y es obviamente una de las mitades de la carta Clear Blade. Es así como nuestra Sakurita demuestra todo su potencial y aunque no estaba segura de que funcionaría utiliza la carta Clear Break. Todo parecía indicar que había una salida pero comienza a lamentar que ella no haya sido la reina roja en lugar de Akiho. Su frase exacta fue que ojalá pudiera cambiarse con ella pero resulta que todo lo que vimos en estas últimas páginas era sólo un sueño. Kaito revela que el mundo que rompió con Break era también un sueño así como el mundo al que en teoría había regresado. Todo era un sueño desde que vio la carta Dreaming hace un ratito y obviamente todo esto responde a los deseos de Sakura. Es entonces cuando se revela una nueva magia esta es la carta que tanto esperaba Kaito la Clear Card Exchange o intercambio en español. Tenemos también una misteriosa voz que probablemente sea la de Momo y que nos resume un poco lo ocurrido con Sakura Akiho y Kaito y nos revela que esta historia tendrá un final y un principio gracias justamente a esta nueva carta. Es así que acaba el capítulo 69 de Carcaptor Sakura Clear Card. Pero ahora sí pasemos al análisis. La portada luce a Kaito con este traje al parecer ceremonial acompañado como siempre de relojes y ahora también de libros y esto realmente ya nos avisa que todo iba de acuerdo a su plan. Recuerden que Sakura y el resto están dentro de este libro que protege Momo. Kaito está cargando el adorno de la cabeza que lleva a Kijo como la reina roja y me da un poquito de terror que sea sólo el adorno como si es que fuera lo único que hubiera quedado de ella. Pero bueno su mirada no es como de tristeza ni de nostalgia así que creo que mejor no me hago muchas ideas al respecto y bueno pasemos con las teorías. Empiezo por lo último creo que Kaito ya había sido bastante explícito al decir que Sakura tenía esto y lo otro sobre todo destacando que Akiho no tuvo nada incluyendo una familia que la quiera y pues en los comentarios algunos de ustedes acertaron con la creación de la carta exchange cuando hablábamos de las teorías y no les puedo negar que no pasó por mi cabeza una carta que literal se llame intercambio pero no le veía mucho sentido les confieso porque desde mi perspectiva creo que Sakura no tiene la vida perfecta como Kaito alucina que sí ha sufrido muchísimo y sigue pasando por momentos difíciles y si habría que intercambiar algo o alguien hasta mejor candidato sería Shaoran que es el futuro líder de un clan tiene magia de alto nivel y además una familia que lo quiere casi casi es un paralelo con la vida misma también de Akiho pero ahora con exchange no hay dudas que se viene un intercambio probablemente algunos también pensaban que con transfer podría haber sido suficiente ya que Sakura ha usado transfer como intercambio hasta ahora recordemos nomás cómo se cambió de lugar con Shaoran en la casi batalla anterior y lo curioso es que Akiho si la ha usado como lo que realmente es es decir una transferencia si le buscamos un potencial así de uso malo podría servir para quitar algo de alguien pero eso no es suficiente para Kaito al parecer y eso me parece que es justamente lo malo una cosa es querer que Akiho tenga una mejor vida que se salve y otra es desearle algo malo a otra persona y mucho menos a Sakurita su objetivo final sabemos que es salvar a Akiho que es un objeto mágico por culpa de su clan pero esto es ir al extremo es realmente la única y verdadera solución me pregunto todavía y ahora me preocupa más qué es lo que pensará también Akiho ella definitivamente no quisiera que su amiga pase por lo que ella pasó no se lo desearía a nadie y mucho menos estaría dispuesta a salvarse a costa de la felicidad de otra persona y ahora la pregunta que nos hacemos aquí es qué quiere intercambiar Kaito toda la vida veremos acaso a una Akiho Carcaptor a Shaoran enamorándose de Akiho o a Tomoyo como su verdadera amiga acaso Akiho podría seguir con una vida nueva sin Kaito y sin Momo o quizás tendremos a Akiho viviendo su vida normal de adolescente sin magia pero con seres queridos aunque no los que ella quiere tener a su lado necesariamente estoy 100% convencida que Akiho no quiere magia ni aspira a tenerla solo quiere seguir adelante y quiere a Kaito a su lado pero él tiene otros planes porque sabe que el alma de Akiho está en peligro es la magia entonces la única solución para que Akiho no pierda su alma si fuera así creo que Sakura donaría parte de su poder sin problemas o incluso todo si se lo pidieran si fuera para salvar a una amiga tan querida como Akiho y pues en ese caso transfer quizás sería suficiente pero hay que tener en cuenta algo si bien la carta exchange ya existe el momento final llegará cuando sea utilizada en este caso Kaito deberá ejecutar el poder del libro de Momo con la ayuda de esta clear card y es eso lo deberíamos ver en el próximo capítulo porque si creo que va a ejecutarse o sea si vamos a tener una tragedia así que vayan preparando sus pañuelos pero de alguna manera sabemos que Sakura lo superará y quizás creará otra carta que salve esta situación y creo que podríamos pensar que una carta Akiho aún sea posible tenemos cartas de todos los seres queridos menos de ella con la apariencia de Akiho me refiero no que únicamente represente algo especial para Akiho y pues mi nueva teoría es que exchange no será la última carta clear sino que llegará al menos una nueva carta lo otro posible es que también tengamos la transformación de una carta anterior como lo hemos tenido en la historia de carcaptor Sakura con la carta esperanza otra cosa que me intriga es que hasta ahora no sabemos nada del clan de Akiho ni de la sociedad de magos ni del hechizo que le afecta y como que ya es hora de que veamos más acción así que seguro la interrupción del próximo capítulo podría ser del clan de Akiho por otro lado Kaito ya andaba también en las últimas así que sospecho que quizás lo veamos muy pero muy débil y es allí cuando los verdaderos malvados hagan escena tampoco creo que Shaoran se quede con las manos cruzadas no creo que deje que Kaito use el poder de Sakura como le dé la gana cada vez que quiera Shaoran debería ser el único con la autoridad de poder robarle el poder a la novia pero bueno aquí hay algo también que me molesta un poco en teoría Sakura es más poderosa que el mago Chloe en este momento Sakura ha creado todo a partir de sus deseos pero hasta ahora hemos visto como Kaito que no podemos negar que es un genio puede usar ese poder como le da la gana y pues para mí es un poco contradictorio que siendo Sakura la más poderosa Kaito pueda usar sus cartas sin tanta dificultad ya sabemos desde la serie clásica que a Sakura le falta saber cómo usar todo ese poder lo sabemos pero lo triste es que está aprendiendo a la mala tampoco hemos vuelto a ver en acción a las madres ni a Lilie ni a Nadeshiko y realmente creo que podrían aparecer para hacer recapacitar a Kaito si es que Akiho no vuelve a despertar en el corto plazo en resumen creo que se viene mucha mucha acción y la estoy esperando con ansias creo que no hay otra tendremos que esperar el final para entender bien bien toda la trama de Clear Card sobre todo lo que pasa por la cabecita de Kaito antes de cerrar como curiosidad sabemos que la carta exchange está directamente vinculada a Sakura y Akiho por su ilustración tenemos arriba a la flor del cerezo o las sakuras y abajo la flor favorita de Akiho las cosmos y aquí un dato que acabo de descubrir resulta que buscando fotitos leí que estas flores son llamadas Aki Sakura es decir la Sakura de otoño porque son de muchos colores incluyendo un rosa precioso que nos recuerda a las sakuras de la primavera parece que Clamp lo tenía todo fríamente calculado como Kaito les voy a dejar el enlace en la descripción y así amigos cerramos el vídeo recuerden dejar sus comentarios y teorías locas voy a andar respondiéndoles uno por uno muchas gracias por llegar hasta aquí feliz navidad y feliz año nuevo por si eventualmente este se convierte en el último vídeo del año nos vemos muy pronto